hola buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos jugando a a kitchen aventures vale chicos estamos en nivel 9 porque ya han jugado mucho vale chicos vamos a jugar esto vale este nivel 9 tenemos que salvar esta cosa vale para hacernos un pequeño spoiler y nosotros somos este vale hola una caja de pizza no se por qué ya hay que matar a una aspiradora que no es poco y tampoco es poco que esté aquí esta es en esa caja grande que estaba puestas tú sabías y no he jugado a este nivel es que me lo esperaba yo he corrido ahí no sé cuánto si vivís en moreda o en campeonato hubo un campeonato ayer creo que fue en moreda de correr sabes y mira he ganado ese campeonato en este juego ahora mismo yo no corrí pero me preguntáis yo y por qué no corriste porque no sé es que tengo el final desde febrero eso nunca lo he dicho es que cuando yo voy rápido ella va rápido ya voy rápido ya voy rápido no sé es que tengo que hacer ya voy rápido hemos ganado el nivel chicos hemos ganado el nivel chicos suba no me digas que no lo voy a hacer para encima voy a jugar una de las cartas de coches son muy malos no se ni para que juego porque voy a ser el ultimo pero con el primer quiero un primero que yo de ellos veis ya me he caido en esto si que soy malo lo digo yo ellos nunca se van a caer ¿sabes? lo peor y por encima que te pueden empujar ellos también veis a que me refiero pero chicos es que madre mía hemos tardado mucho en hacer un nivel de kilo podemos cada cuatro minutos y ya nos va a pegar la química porque no hay nada y no hay nada y no hay nada se ha quedado en el trabajo y no hay nada no hay nada no hay nada Esta es mi técnica secreta, ¿eh? Callar eso. Esta es la técnica secreta de... ¡Joel! ¿Visteis? Dice si lo cojo... Por favor, te parece callar. ¡Venga, tíos! Aquí está el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima. ¡Cabos!